Oye, viejo, no es justo usar un mata-insectos para pescar peces. Si amas a los peces como yo, querrás que mueran con dignidad. Creo que tengo un bocadillo. Creo que prefiero pescar contigo. ¡Excelente! Ahora, ¿quieres que te prepare cocoa? Eso no, es para niñas. Bueno, si cambias de opinión, estará en la ventana. ¡Uy! ¡Ay, caramba! ¡Ay, espera! No te dije la mejor parte. ¡Ama el medio ambiente! ¡Ay, espera! Todavía no te digo la mejor parte. ¡Es irlandés auténtico! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡Aún no te he dicho la mejor parte! ¡No es imaginario! ¡Ay, hija, me alegra tanto! Pero lo mejor de todo es que él te escucha. Porque nada es más importante que un hombre te... ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? Puerco araña, puerco araña, alma la ataca con su telaraña, su colita retorcida, da besitos con su trompita. ¡Mira! ¡Es el puerco araña! ¿Y la diversión a qué hora? ¿Desde ahora? ¡Un pez cirijillo! ¡Oh, mamá mía! ¡Oh, no! ¡Mi mejor caña! No me estás estrangulando. ¿Qué estás... estrangular solo sirve para... Bueno, no sirve para nada. Solo hay que poner las manos encima a un niño para darle una palmadita en la espalda. ¡Oye, qué rayos estás! ¡Oh! A ver otra. Desechos de transpiración. ¡Cielo! ¡Ya llegué! Lisa Simpson presenta una verdad irritante. Estamos en un momento crucial, amigos. La contaminación del lago Springfield... Lo siento, olvidé lo que estaba diciendo. ¿No es maravilloso? De acuerdo. Bien, esto es lo importante.